En el tema central de hoy vamos a construir un trineo de madera de línea clásica con el que podrá disfrutar toda la familia. Necesitaremos un tablero de madera de pino alistonado que podemos encontrar en nuestro centro de bricolaje, dos llantas de aluminio y lo más importante, una plantilla. Esta plantilla también la hemos encontrado en nuestro centro de bricolaje. Vemos que tenemos las piezas numeradas y luego un por dos. En este caso quiere decir que tenemos que hacer dos piezas exactamente igual que esta. En este caso tenemos aquí un por dos también, tenemos que hacer dos piezas y también nos está marcando los puntos donde tendremos que realizar los orificios. Y dibujamos el contorno, poco a poco, presionando el papel para que no se mueva. Y luego sobre esa línea realizaremos los cortes. Esto lo voy a hacer con todas las piezas. Sierra de calar, la tengo aquí preparada, y también una hoja para cortar madera. Ya veis que es un poco más estrecha, nos va a permitir también cortar curvas. Insertamos la hoja, ahí está, y comenzamos a cortar todas estas piezas. Vamos allá. A la hora de cortar, como podéis apreciar, no vais a tener ningún problema. Poco a poco avanzamos y vamos cortando todas las piezas, ya lo veis. Tenemos aquí los dos patines, luego vendrá el asiento, en la parte superior con los traveseños, y ya tendremos prácticamente nuestro trineo. Vamos a continuar. Después de cortar todas las piezas, tendremos que unirlas entre sí. Ya veis, tengo aquí presentado lo que va a ser el trineo. Nos vamos a realizar una unión con tubillón. Por lo tanto, haremos los orificios en los puntos que hemos marcado, con una broca para madera de 10 milímetros de grosor, ya que para la unión vamos a utilizar también tubillones de 10 milímetros. Y ahora vamos a utilizar los dos orificios que hemos practicado antes como plantillas. Así que haremos un orificio en la otra pieza, la pieza central. Y ahí luego irá el tubillón. Entonces, en el orificio, aplicamos el adhesivo, que además de sellar, también rellena. Y ahora introducimos el tubillón con una maza de madera. Damos ahí unos golpes. Si sobresale un poco el tubillón, no importa. Podemos cortarlo o luego lijarlo también. Siguiente. Volvemos a hacer lo mismo. Aplicamos el adhesivo en las caras internas. Y ahora, cuando introducimos el tubillón, lo que hace es arrastrar ese adhesivo e introducirlo y que se impregne todo. En los extremos, las dos piezas más largas, que son iguales, enrasándolas con el travesaño, que estén a la misma altura. Y luego, en la parte central, las tres piezas más cortas. Ahí está. Así. Ahora tenemos una broca para madera de 10 milímetros con un tope de profundidad. A ver si lo veis. Hemos ajustado el tope de tal manera que no traspasemos el travesaño. Vale, que hagamos un orificio ciego. Vamos allá. Presentamos la pieza, hacemos el orificio, luego aplicamos adhesivo, colocamos el tubillón y así continuaremos. Es un barniz, además, duro, resistente, flexible, no amarillea. Vamos, ideal para este trabajo y, además, para que nuestro trineo dure un montón de años. Así que lo que hacemos ahora es, con la paletina, aplicar el producto. Daremos dos manos, leeremos bien las instrucciones del fabricante y, entre mano y mano, lijaremos de nuevo. Para evitar que el patín del trineo se desgaste, lo que vamos a hacer será colocarle unas llantas de aluminio, de tal manera que, cuando haya alguna piedra a la hora de patinar, pues pegue en el aluminio y no nos estropee la madera. Y luego hacemos, con el taladro, unos orificios y, después de haber practicado esos orificios, lo que hacemos es utilizar el avellanador para avellanar. De esa manera, cuando luego introduzcamos el tirafondo, quedará la cabeza del tirafondo enrasada con la pieza de aluminio. Y eso lo podéis hacer utilizando el taladro, una broca, la torre y, luego, sustituir la broca por el avellanador. Vamos a hacer un par de orificios más y adelante. Cogemos el atornillador y la presentamos. Esa será su posición. Tira a fondo y adentro, con la pieza bien enrasada. Allá va. Como el aluminio es muy maleable, va a ir cogiendo forma a medida que vayamos metiendo el resto de los tirafondos. Y, como podéis observar, hemos redondeado las puntas de la pieza de aluminio para no hacernos daño. Y ya tenemos nuestro trineo terminado. Y aquí está el trabajo de hoy. Un trabajo fácil, sencillo y para toda la familia.